El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.0 en la escala de Richter. El epicentro del temblor fue nuevamente en el municipio de Planadas del departamento del Tolima, donde hubo algunas afectaciones en las viviendas y se alcanzó a sentir en ciudades como Ibagué, Neiva, Armenia, Pereira, Manizales y Bogotá. Muy fuerte, piso 10. ¿En el piso 10? Sí, muy duro. ¿Desalojaron ahí mismo o cómo fue? Sí, esperamos unos segundos y después hicimos el proceso de evacuación. Yo lo sentí, sí, señora. ¿En qué piso estaba? Ahí en el sótano. No, algunos se quedaron arriba, pero yo se bajé porque mis compañeras me llaman. Por redes sociales, algunos ciudadanos compartieron los instantes en que se presentaba el movimiento telúrico. Según el Servicio Geológico Colombiano, se reportaron réplicas, una de ellas de magnitud 4.0 con profundidad de 9 kilómetros. Salía Dávila, Cable Noticias.